Buenos días, esta es la presentación del equipo sorpresa del torneo de la Liga Municipal acá en Sintalapas de Figueroa, Chiapas, jugando ahora el partido de vuelta contra el actual campeón ex Colombia. Voy a empezar con la presentación de aquí un viejo conocido para que dé su nombre, número de playera y posición. Paciente de Jesús Lázaro Vera, conocido como el PASIA, número 9, posición contención. Mi nombre es Jesús Pérez López, número de playera 18, posición medio por derecha. Mi nombre es Armando Mendoza, juego de defensa lateral, número 3. Jesús Antonio Valencia Cruz, medio lateral, número 23. Miguel de Jesús Valencia Lázaro, medio derecho, número 11. Josué Santos, número 12, posición medio central. Miguel Ángel, número 6. Medio izquierdo. Kevin Lázaro, mi playera es 20 y delantero. Alfonso de la Torre, número 1, portero. Uno de los dos porterones del equipo. Luis Guzmán, número 26, portero. William Escobar, número 7, medio izquierdo. Ernesto Alonso Alfaro Vera, más conocido como el Loco. Defensa derecho, playera número 10. Leonardo Pérez, posición delantero, playera número 8. El goleador, el goleador que logró meter, aunque él no aceptó que fue trabajo individual. Me recalcó que fue trabajo de todo el equipo, pero fue el que logró este avance. Eduardo Lázaro, número de playera número 2. Sin posición, defensa lateral. Víctor Valencia, playera número 5, defensa adelantado. Mucho Estrada, playera número 21, delantero. Juan Carlos Pérez Valencia, playera número 15, defensa central. Leiber Mendoza, número 25, posición, volante para izquierda. Suerte a todos los integrantes de este equipo. Gracias, gracias por estas facilidades. Y esperamos un partido muy reñido con el actual campeón, el partido ex Colombia. Y nosotros, ahora, a base de huevos de suerte, estamos aquí. Ahora quise pedirle a cada uno de los últimos gente que tenemos, que quieran afuera no firmarlo, porque entran a hacer mejor las cosas que estar ahí. Meterle huevos, meterle alma y corazón, como lo hicimos el domingo pasada. Siento el derecho. Si la pierna ya no nos responde, nos responde el corazón. Y si el corazón no responde, nos responde la cabeza. Entonces, yo siento que aquí nadie se raje. Se metan huevos, ¿sí? Aquí, si no podemos sacar la posición, no importa. El 0-0, podemos ir allá. Porque nos pasó en el Guayo, perdiendo 2-0. Es más complicado. Complicado en el aspecto de que tiene uno que meter, ¿no? Pero si te das cuenta, si llevamos el 0-0, el 1-1, se nos da. Primero Dios, la ventaja. Estadio Municipal, domingo 30 de octubre del 2022. A punto ya de iniciar este segundo partido, el partido de vuelta de cuartos de la Liga Municipal acá en Sintalapa de Figueroa, Chiapas. Ubicado a aproximadamente 70 kilómetros con la frontera con Oaxaca, Oaxaca. Y aproximadamente a 60 minutos de la capital chiapaneca, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Un domingo soleado, un domingo lleno de tensiones, llenos de expectativas. Esperamos los aficionados ver jugadas espectaculares y agudaces. Vamos a tocar en la boca, juguemos, juguemos. Nos dieron una buena, a la otra vamos a dar, mientras el balón esté en medio hay que darle con todo. Es lo único que les pido, compañeros, que nos rajemos la madre aquí jugando, ¿sale? ¡Sale, dale, dale, dale!